En el Día Mundial del VIH SIDA, Cinemax presenta dos películas que nos invitan a seguir escribiendo una historia que es de todos. Tenemos que hacer algo. Nadie más lo hará. Un corazón normal y la banda siguió tocando. Es solo que tengo esta absurda determinación por vivir, ¿tú no? Especial Día Mundial del VIH SIDA por Cinemax. Suma tu gotita. Hazte la prueba de VIH. Siempre es mejor saber.